Y ahora para algo completamente diferente. Estoy muy contento porque es un día muy especial, se acerca San Valentín, el Día del Amor y la Amistad y todo el mundo quiere echar pata, todo el mundo quiere bombear a la gente y la chingada y como me he dado cuenta que están medio pendejos y luego no pueden cumplir con su objetivo que es bombearse a alguien, y luego les voy a enseñar cuál es el camino idóneo al corazón o en este caso al asterisco de la persona amada. Entonces, ¿te acuerdas de mí? Claro. ¿Sí has batallado? No, yo no. Nunca jamás. Sí, hay gente que es fea, sobre todo, si nos ven feos, por favor, gente fea, hagan esta receta, les voy a enseñar a hacer algo fácil y divertido, bueno y rápido. Sobre todo es contra pendejos, se llama espagueti carbonara. ¿Qué lleva este pinche espagueti? Este espagueti lleva tocino o pancheta, deben de usar pancheta, yo no encontré el pinche super, entonces agarré tocino porque lo van a empezar con su mamá y dicen, ¿dónde compro pancheta? Pendejos, ¿verdad? Qué babosos. Bueno, entonces, compren tocino, este está grueso, está del tamaño de la avena de mi pito, o sea, este sí, está gruesa. ¿Verdad? ¿Se viste? Se se quedó el dolor. Se se quedó el dolor, primo. Ya son de este grueso. Sí, el huevo. Qué poñeta. Vamos a usar huevo, vamos a usar la yema del huevo, nada más. Hay gente que le pone dos partes de yema por una de clara, etcétera, pero no, no van a llegar con puras pinches yemas. No sean pendejos, por favor. Queso parmesano. Yo le voy a poner chile de árbol porque la receta no lo lleva, pero ya saben que la mía es más chingona y así. Ajo y perejil. Cebolla, si le quieren poner, pongan lo que ustedes quieran, ya saben que a mí me vale valga lo que hayan en sus casas. Y... Pero bueno, ¿saben qué es esto? Por cierto... Es un vasote. Es un vasote. O sea, a preguntas pendejas, respuestas aún más pendejas. Este, no, es vodka con malibú y... Agua mineral. Agua mineral y jugo de piña. Y los pone bien pendejos, ¿verdad, carnal? Tiene hielo. Ah, tiene hielo también. Y eres muy observador, ¿eh? Que a tu madre. Bueno, vamos a empezar. Este, vamos a cortar el tocino en cuadritos. Se lo cortan así. Y luego así. ¿Dónde vas, primo? Dijo el productor. Ah, quítate. ¿Te dijo el productor? El productor me dijo el productor. Ese basta. Mi leche Tarantino. Bueno, miren. Lo voy a cortar así, de esta manera. ¿Otro? ¿Otro? No, no vieron, ¿verdad? No. Mami, hasta para cortar soy una verga, güey. A veces me saco de onda yo también, primo. ¿Eh? No me admiras. Oye, primo. ¿Qué opinas de lo que le pasó a mi leche? Y cada vez se muere el vato, güey. No, 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 no. Que él saque el tema. Lo bueno es que nada más se puede morir una vez, ¿verdad? Como dijiste. Estaba presumiendo. A la segunda vez los invito. Bueno, lo corten así en cuadritos. Lo pueden cortar si quieren. Pueden usar tocino. Es el normal. Del que viene así cortado, delgadito. Vuelva a sonar eso y te voy a meter un vergazo. Ya te dijimos. Es tu teléfono, te vas pendejo, güey. A la verga, güey. No mames, güey. Ya le dije, güey. Oye, te estaban hablando de la oficina, ¿verdad? Sí, la contadora. Este juez es puro pedo, güey. Siempre que no. Estás bien cabrón, güey. El productor por mi vaso. Claro. Pero rápido, pendejo. Lo cortan así, como les dije, en cuadritos. Mi compadre, el papayukis. Oye, güey, ¿qué opinas de la política mexicana últimamente? Fuck it. Fuck it. Fuck it. Sí, claro. Como dijo el gringo. Oye, sí, no mames, casi no te entiendo. Cabrón. Cabrón, no. Oye, no hacen así, en cuadritos. Sería una verga, pendejo. Pon atención. A ver. Primo. Primo, ponte verga. Necesito que me ayudes. Tengo caliente ahí acá. Este sartén. Aquí tengo el agua hirviendo. Vente para acá mi leche, por favor. Este... ¿Me estás tomando? ¿Me va hermoso? Fantástico. Este... Ven, güey. Ven, pendejo. Pon el tocino. Ya está caliente el sartén. ¿Qué? Ah, parece que está caliente. Está listo. Pon el pito de tocino, por favor. Espérame. Esta la cae, primo. ¿Qué, papay? ¿Quieres mi cuchillo? Pendejo, usa la mano. No, 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 no. Vamos a dorar primero el tocino. Bien hecho, ¿eh? Eres una pincheñonga, pares. Póssame una cuchara de... Eh... Oye, ya se ha prendido. Una pincheñonga. Gracias, papá. ¡Gracias! 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 Si se huele todo en un vergazo por echarme la sal Nada más para que sepas Voy a poner un poco de chile Mira, mira, mira Me la peló Bueno, ahí está Ya, gracias primo Entonces, le ponemos No se me cayó Se cayó poquito Ponemos esto Y estas son anchoas Estos son filetes de anchoa ¿Quieres tiburón? Estos son filetes de anchoa Se ve para el 14 de febrero Si, güey Para que echen pata No se les olvide echar pata el 14 de febrero, pendejos Es que pueda Si Si no, que le den ¿Sabes quién dice que las viejas son frígidas? Así Las malas lenguas Esta madre Vamos a cortarle así Porque es bastante desagradable que te salga un pedazo de anchoa Casi en cualquier lado Es correcto, ¿no? Entonces Lo ponemos Aquí Y de hecho se va No lo van a sentir porque se va a deshacer Se va a deshacer Las anchoas se van a deshacer Y no lo van a sentir No van a tener ese saborcito Mamuco Que es lo que va a decir Su vieja Te necesito Oye La tienes bien anchoa Entonces Es lo que necesitan Bueno La anchoa Entonces Perfecto Vamos a dejar nada más Que dore un poquito más Lo voy a sacar Lo voy a dejar ahí por un ladito Y ya voy a empezar a hacer el espagueti El espagueti Este es el número 7 Pueden usar Del que ustedes quieran Si quieren Linguini Si quieren Cappellini Si quieren Lo que chingados quieran Ya les dije Adelante Está bien Yo les recomiendo este Porque es el que absorbe Buena cantidad De 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 los elementos Luego si está muy grande Vas a ver más a pasta Que lo demás Y pues está de la verga Mejor traen por una pincha pasta Pendejos Queremos salir Salta de la verga Pues ahí está la pincha Bueno Este es el momento indicado Ahorita ya voy a sacar El tocino Ya está dorado Si se ve mi leche Este Mete Mete el espagueti Mételo todo Puñetón Todo Eso no Baboso Aquel O sea Me refiero a que todo el espagueti Y no que metas todo el espagueti En el agua De cuenta que Estoy rodeado de pendejos Tú no carmen Estamos hablando de política Si señor Ah si Fíjate Esta agua Esta agua tiene Tápale por favor Tiene este Sal No se olvide ponerle sal al agua Es muy muy importante Y Nada Voy a sacar esto ¿Dónde está el plato Ese que pedí? Aquí está Mi leche Voy a pasarla para acá Ok Uy Estaba quemando acá Si se cae algo Te voy a un bregazo Te salvaste Entonces Está dorado ¿Ya viste mi leche? Está doradito Está chingón Está de poca madre Está todo Ok Entonces Ahorita vamos a continuar Ahorita que estoy el espagueti Lo voy a empezar Viene la parte difícil Esto es pura mamada Que como que ya no va a estar difícil Pendejo Ya les dije Así que pongan atención Este Ya está listo el espagueti Acabo de poner Le acabo de regresar Ahorita a calentar Este sartén Vamos a ponerle Voy a hacer un cagadero acá Porque tengo unas pinzas Y no El aditamento especial Que es para quitar el Espagueti Del agua Esa madre Que bueno que viniste Pendejo Aquí tengo Bueno así que tienes Pendejo en el vaso Son yemas de huevo Nada más Y Los vamos a Poner aquí Ricardo Échale pimienta por favor Para guapos Pásame el queso primo Por favor El queso babas Es queso parmesano Pueden usar queso pecorino Con eso está bien Gracias Pueden usar este queso pecorino Pero es un poco Más fuerte Así que No sean pendejos Por favor Pueden la mitad Del tocino acá bebé Ten Iba a usar mi cuchillo Voy a puñetón Te doy un bargazo La mitad ya te dije La otra mitad No Esa no Entonces agarran Un poquito de perejil Gracias Hacen una especie De puro De campeche Y lo van a cortar así Están haciendo un pinche Eboladero Pandejadas ¿Verdad? En Julian Es parte de la madre ¿Verdad? Pásame un pinche plato ¿No? ¿Dónde está el plato Ese que les dije Que me pasaran? No wey Ahí hay Aquí hay el plato Todo está Traeando pito Como de costumbre Me da mucha felicidad Y me agrada Entonces Tenemos aquí el espagueti Pásame Pásame una cuchara ¿Hay una cuchara grande? ¿De qué lado? Esa mera Esta no es la que se usa Pero vamos a improvisar Y vamos a hacer esto Vamos a Dar una forma bonita Mames Hasta para hacer riata Eso es riata ¿Cómo aprimos bien? Que bien Tipo chongo ¿Sí? ¿Te gusta? Tipo chongo ¿Tipo chongo? Estás bien Pendejo Y esto Acuérdense Ya les dije No se trata De que Llenen A la persona De pasta No se vaya O zurrar Cualquiera De esos La metranchiga Aquí Entonces Agarramos el perejil Que ya habíamos cortado Con la entración Y lo ponemos Hacia lo pendejo De esta manera Y tenemos Estos Tocinos Cocidos Cocidos Y hermosos Pesame una Tengo esto Aquí A la chingada Gracias Le damos una Limpieza Normal Y Voila Ahí está Si quieren Le pueden poner Un poquito Más De Que Suque Arriba Más Que Suque Primo No se Es un ratón Sin agraviar Y Pimienta Sin agraviar Y Y es Todo Amigos Espero Les guste Espero Que lo preparen Espero Que les den Las nalgas O el asteroide Y sean Muy felices Voila Prézame un Tenedor Por favor Prueba Hermano Apaga Estas Madres ¿No? Prueba Haz un Cagadero Ya estás Ahí Están Están medio Pendejos Si no saben Comer No les Denles Coditos Una madre Esa Este pendejo Sopa De letras O la chingada No estén Batallando Los pendejos ¿Está bueno Hermano? ¿Te gustó? Soy una verga ¿Es oficial? Soy una verga Sí señor All right Vámonos a la verga Bye And now for something Completely different